¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que se pensaba que no lo había visto! ¡Y a ti tampoco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía la liada! ¡Toma, venga! ¡Otro mochón! ¡Por favor! ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! No sé cómo le he hecho esa, ¿vale? Es que no, no, no lo sé. Pero se la ha liado. ¡No puedes hacer eso! Lo del modo jefa te dicen ya veremos y por detrás peineta. No me han dicho nada. De momento. Pinche voz racista. Sí. Ese es nazi bot. Bueno, soy el P, ¿vale? El puto amo. Me encanta este personaje. A ver, no he mirado el ping. Bueno, 160. 160. ¡Oli! 160 todavía. Si no sube de ahí, todavía podemos hacer algo, ¿eh? ¡No! El bot me mata. ¡Ay, que hay otro aquí! ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Mejor me voy! Porque hay mucho lío y... ¡No! ¡Madre mía! ¡Déjame, déjame! El bot me mata fijo, vamos, que el puto amo el bot. Venga, os dejo hasta mañana. ¡Hasta mañana me ha dado! ¿Quién quiere divertirse? ¿Quién quiere divertirse? Vale. ¡Eh, que hay uno aquí, tío! Dame tú. ¡Nasher! ¡Eh, no os vayáis, tío! ¿Por qué se van? Porque les estamos... Machacando un poquito. ¡Vienen por el dropshot! ¡¿Qué?! Perdona, eh, Califa. Ese disparo que te he metido era para que te murieses. Pero bueno. ¡Uh! ¡Madre mía! Muerto con lag y todo. Es que claro, con este ping maravilloso te puedes esperarte. ¿Cómo? Es que mirad el ping del otro equipo, por favor. Y mirad el mío, ¿ok? El mío es el más alto. A ver, ¿dónde cojones vivo? Es que no sé dónde vivo. Debo tener una conexión de mierda con mis 100 megas de... Es que no entiendo, tío. Es que no lo puto entiendo, en serio. ¿Por qué yo tengo el peor ping de todo el mundo? ¿Por qué? Es que no sé. ¿Vivo en un país tercermundista o algo así? Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Vivo en Mordor. Sí. Será eso. Que vivo en Mordor y tengo el ping más alto de todos. Es que no me lo puedo creer. Te lo digo en serio. Me cuesta creerlo. Los bots están muy chetos y lo están. A veces son un poco gilipollas, pero en otras ocasiones, macho, es que no... No. Boteleta time. Vale. Yo vivo en Ecuador y el ping... Eh... Me va de 150. Pues yo vivo en España y el ping... Ahora vivo a 160. Eh... Ayer tuve varias partidas de 200. Y no... A ver, lo normal es que me vaya a 90. 90 es lo... Lo normal. Lo más bajo y lo normal. Pero... Pillo muy pocas partidas así. Y cuando yo tengo 90, el otro equipo tiene bastante menos. O sea, ¿cómo pueden tener 55 de ping? Es que no lo entiendo. Yo nunca he tenido ese ping. Ahora ya sé dónde buscar Tebero en Mordor. Hombre, por supuesto. Lo pone en mi perfil de Twitter. Que vivo en Mordor. Me encanta el wall bounce de este. Mírame. Me parto. El ping... Está en 50 lo normal. Sí, lo normal. En 50 lo normal, sí. Pues para mí no es lo normal, desgraciadamente. Para mí no es lo normal. Lo normal... Brazo fuerte se llama ese. Y es de mi quinta, del 84. Bueno, eso pone. Brazo fuerte. Me gusta. Es como el... El Mr. Pajillator del Overwatch. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre real, tío? Yo lo llamo Mr. Pajillator. Ehmm... Doomfist. El Doomfist este. El Doomfist este. Brazo fuerte me parto. Doomfist ese. Ya vienen. Vale, mi disparo pues Como siempre se ha perdido Está todo loco el ping El ping está todo loco Madre mía No, hostia, es que están todos ahí Madre mía Me está yendo de la shit Pues Tú tienes Bueno, tienes Tienes menos ping que yo, eh No entiendo cómo funciona esto No lo entiendo Amigos, no lo compro Que no Es que no dispara Dios mío Dice la iglesia católica Que las manuelas No están inteligentes Qué susto, Anya Ay Ay, Anya Cuando a Vero le guste el rosa iría a España Eso no va a ocurrir nunca, Delfina Llevo 33 años odiando el rosa Hostia, ¿y este? Joder Mejor no vengas a España que está la cosa que arde Varios de Argentina enseñamos a ir a visitar España Cuando esté un euro Claro Pues la verdad es que no es buen momento para visitar España Otra vez Otra vez este Me tienes Ay, que había otro aquí Le digo, pues no me digas eso Hombre, no me digas tú eso Es que me pones unas condiciones que son imposibles Ahora vamos a ir Me encanta este pavo Hemos ganado ¿Hasta cuándo durará el evento? Pues a ver, Zyko Este viernes van a hacer actualización Van a poner la acto Del aniversario, etc Yo deduzco que la quitarán el viernes Pero He ido al manager De The Coalition A pedirle que por favor Que a la gente nos ha gustado mucho Este modo de juego Y que a ver si lo pueden dejar Aunque sea sin el plus de De experiencia El 50% No me ha dicho nada todavía ¿Vale? Pero bueno, yo se lo he dejado ahí En plan ¿Sabes? Yo sigo con Más de 160 Bueno, pero estamos en Raven Estamos con los mismos tíos Este mapa Mola mucho Ay, qué bonito que es este mapa Por favor No No, me quedé sin munición Aunque retraso Igual llevo tiempo Investigando y haciendo Un informe de facultad De periodismo español Da pena Con todo respeto Eh, sí Eh A ver Hay buenos periodistas Pero se cuentan con Con los dedos De las manos ¿Sabes? Yo tengo Eh Es una pena Pero Pero así es No sé No sé dónde está Me voy a salir por aquí Por este lado Entrao, entrao Y a cuántos Vas a buscar las cloacas Ni la sexta No os queda ya Sí Esto es que se me peta Esta mierda Vale, Aaron Sí estaré Sí estaré Lo he explicado en el vídeo Y si te pasas por ahí Pues genial Maldita sea Ah, pero todavía tenemos Antena 3 Ah, no tampoco Calla, que han quitado Los Simpsons Ya Antena 3 para mí ha muerto Qué fuerte, tío Los Simpsons Después de tantos años Nos quitan los Simpsons Es tremendo Es tremendo Y que viene otro Me voy Que no tengo munición Déjame un momento Oh yeah Oh yeah Ay, qué dolor Hay espacio para este chupapín Sí, Zyko Queda un espacio Buenas, Zorni ¿Qué tal? Los han quitado, Aaron Los han quitado El lunes ya no estaban Ya estaba yo Yo siempre veo el segundo capítulo Antes de que empiece el informativo Y me cago en la leche Y me cago en la leche que lo quitaron Y han quitado los Simpsons ¿Sabes? Putos amos Joder Uy, ¿dónde voy? No Vuelve, vuelve Que no, que os promiso Susana Griso Sí, esa mujer Sí Buenas, Quintema ¿Qué tal? Efectivamente ¿Cómo se llama el programa? Espejo público Me cago en espejo público Yo lo veo por las mañanas un rato, tío Pero ¿para qué quieren tantas horas de espejo público? No, es que no lo sé En Neox Ya, en Neox lo echarán Pero ya no es la hora que yo La hora que yo puedo verlos es esa Hola, ¿qué hay? Hola, viva los españoles Viva los españoles Qué gracioso Ay, no, no La cagué, wey No ¿Qué hay otro? O sea, ¿hay otro? No hay un montón A ver si me voy un rato Espera Uh, hasta luego Brazo fuerte Brazo gordo Lo iba a llamar A ver, chicos Vamos a A cortar esto Ouch La han quitado solo estos días Porque lo han pasado mañana Mañana los ponen Ah, sí Aquí ¿Quién ha dicho eso? A ver ¿Dónde te has enterado de eso? Qué gran noticia Estos días Ah, estos días solo por Por lo de Cataluña Que quieren informar más, ¿no? No Dios, si me subo ahí mal No van a ser tantos Simpsons repetidos Yo hay algunos que no he visto, tío Como son tantos años Tantas temporadas Yo también veo espejo público Pero no me reflejan Ja, ja, ja Ya están, hasta luego Hasta luego Vale Eh, nos ganan No, no nos pueden ganar Vamos, vamos Rápido, rápido Sabía que no se habían remontado tanto Madre mía Madre mía Qué emoción Nos nos pueden preguntar Si ver y cosas que buscan Si buscan en el de allá Que claro son Sefirot, no puedo leer tu nombre Porque Porque está en negro Y tengo el fondo En oscuro De Twitch Y no se lee tu nombre Tengo que poner Pasar el cursor por encima No, tío Pero a ti no te gustaría Porque sale Te gustará porque sale Las películas de Tim Burton Si me gustan No todas Hay algunas que menos Pero sí que me gustan Sí Me gusta mucho Y Johnny Depp también ¡Ay, cabrón! Dios, que se me fue El personaje de Baret ¿No me puedo apoyar en la pared? Ocurrió algo extraño Sí, hablando de entender el mundo Sí Entender el mundo Sí Estoy Estoy de acuerdo contigo O más bien O más bien entender a la humanidad Porque realmente Los que hacemos cosas raras Somos los humanos ¡Ay, lol! Ah, que era mío, tío Yo pensaba que lo iba a robar Pero era mío Perfecto, después de ver un rato Busco cuándo tienen informativo Para ver si van a analizar Muy bien, Alex ¿Son neutrales al gobierno O tienen postura? Eh, hay de todo, eh Informativos hay de todo Los hay muy Eh, y ese ¡No! ¿Cómo no me lo he cargado? ¡Hola! Señor, muérase ya Maldita sea No, en serio Nos van a ganar No puede ser Que no puede ser, tío Viene otro por aquí ¿Dónde está? Vale, vale Si vienen por detrás ¿Cómo, cómo, cómo? Perdona, mi disparo salió antes Joder, tío De verdad De pie agachado Y cuerpo a tierra Bueno Madaba os ha puesto ese nick ¿Qué nick? ¡Nos ganan! ¡Me cago en todo! ¡Nos ganan la ronda, tú! Es muy negro este hispanol ¿Qué es Madabo? Es el vívanos hispanoles Pues si es Madabo No me hace gracia Si es Madabo No me hace gracia Por si fuera Madabo Si no es Madabo Pues bueno Muy bien Pero si es Madabo No me hace gracia Y me gustaría Que dejase de estar Con ese Con ese nick Poco rageo Sí, Astarote Porque es que este modo Me gusta mucho Y aunque me estén Esponjeando un poquillo Me lo paso genial Haciendo Wall Bounce Con la Con la Nashor Me lo paso muy bien ¿Sabes? Mira, esa Voltereta Ha estado muy mal Pero bueno Me cago en el castigo En su madre Y en todo Alexis Que estabas castigado De nuevo O era el mismo No, en serio Porque si no Te han castigado demasiado ¿Eh? Tu madre es un poco Un poco nazi ¿Eh? O es que has hecho Algo muy chungo ¿Quién sabe? Venga, hambre Informaciones estas Suelen ser bastante imparciales Pero los sábados Por la noche Ahora el español Tiene un programa En el que hablan De ocurrir de la semana Y tienen gente Sí, eh Sí Ese programa está bien Bueno, está bien Si no te pones muy nervioso ¿Vale? Porque yo hay ciertas personas Que no las puedo escuchar Hay ciertas personas Que no puedo, tío Las escucho Pero me cuesta muchísimo Me cuesta mucho, tío Pero este programa Está muy bien Si quieres Escuchar diferentes opiniones De diferentes periodistas Y ¡Eh! ¡Ahí! ¡No! No tengo munición No sé cómo No sé cómo No me mataron todavía No lo sé No me mataron Ay, se pira, se pira ¡Eh! Pues le robé 50 Eh Alexis ¿Cómo que le robaste 50 dólares? Pero Haz domingo Games World Barcelona ¿Cómo que haga Haz domingo ¿Qué? Ah, que irás Vale Es que escribir Es muy raro A Aron ¿Qué le pasa a tu teclado? Eh Sí que voy Sí que voy Lo he dicho en el vídeo A Aron No lo has visto Mírate el vídeo Hay un tal Paco Mar El Paco Maruenda Tú Es que no puedo Con el Paco Maruenda Es que es muy retrasado Ese tío Es muy No he podido salvarle ¿Hola? Si me he puesto Delante de él Si no, no me mata ¿Entiendes? El cabeza buque No puedo con ese tío En serio Parece un niño pequeño Encima Porque tiene un comportamiento Infantil Que no es normal En una persona así Que encima es profesor Ay profesor ¿A quién estará enseñando? Que miedito me da Que miedito me da Colega Al punto chicos Al punto que nos ganan ¿Eh? Mata Paco Torra Mar muerde Pero se lo devolví Y prometo Mi abuela Me dio la paga Y se lo devolví Bueno Alexis No vuelvas a hacer eso Anda Eso está muy feo Está muy feo Madre mía Que me vienen todos aquí Venga hasta luego amigos Es que me venís de una manera Que no Este me mata Si lo he visto Pero me peta el móvil Para Ah vale No has podido verlo bien Pero si tengo dudas De si es tío o alguien Yo no sé lo que es Pero de verdad Me produce arcadas Y una vergüenza ajena Que no Que no soporto No 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 la soporto Entonces cuando se pone a hablar él A veces no No aguanto tío Y tengo que dejarlo Nos van a ganar Esto no puede ser Esto no puede ser amigos La verdad es que me arrepiento mucho Fui bastante Pillín eh Bastante pillín Bueno pues si te arrepientes Eso es bueno Has aprendido la lección Y ya está Y no lo volverás a hacer Vamos Viendo ya el siguiente Que Que esto Madre mía Vamos mal eh Vamos mal Y para colmo No No tío Me mata No Y no me dispara ¿Por qué no dispara? Si solo he hecho zoom No entiendo Joder tío Es que me persigue Es que hay muchos Me cago en la leche Si no pillamos el punto No hacemos nada No podemos ir Uno a uno Tampoco Vamos a intentar Ir todos juntos Para poder entrar Buena bache Hay que entrar Tío Hay que entrar No Mierda tío Buah Estaba muerta En serio Estaba muerta Con esa vueltereza Bueno Venga Vamos a A ver si podemos Proteger bien El anillo Venga hombre Chupa Pero como chupa Que no me ha dado nada Como si no le hubiese dado Vale Vale bueno Siguiente ya Chicos No Joder Solo necesitaba calentar Estamos de regreso Hola Max Pues en Gears Estamos Vamos Adiós Quiero No Joder Vale vale Buena 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 Se van a quedar por ahí Venga De verdad Como cojones Dispara tan rápido No lo entiendo Este es español El brazo fuerte Tiene que ser español Por cojones O sea Nadie se pone un hombre así Si no es español Este punto No mola nada Tío No Ahí viene Viene No que lo robo Tío No que hay otro Hostia Gracias Bacher Tío Me ha salvado la vida No sabía que estaba ahí Buena chicos Venga Remontamos Venga podemos Eh Se están yendo Y todo Madre mía De verdad Escúchame Estamos empatados Y ganamos esta ronda Es para que te vayas O sea Lo veis para que alguien se vaya Empatando Es que me parece exagerado Que se vaya alguien Solo por Perder una ronda Buenas Miguel Que tal Como estas Le digo Si si Latino Te joden Con la compensación Del pink Como Master Phoenix No te entiendo A que A que te refieres La gente es tonta A ver Ya Pero es que no lo entiendo Si dijeras que estás A punto de perder Que tampoco lo entiendo Porque yo no me salgo nunca De las partidas Aunque esté perdiendo Eh Pues bueno Todavía lo comprendería Un poco Pero Macho Si sale Han salido todos Tío Aprovecho No tío Pero que Que me estás contando Colega Dios mío No puedo más Dijiste que era español Y digo Que en caso de ser latino Te joderán Con la compensación Del pink Por eso me dispara A veces el arma Si no Me refiero que al ser español Que le debería ir igual Que a mi No Más o menos Porque yo soy española Y él Estará desde España Yo también Con lo cual El pink debe ser Muy parecido Nos debe ir igual Pero he visto Que como que dispara Este tío Como que dispara Más rápido que yo ¿Sabes? Como que le sale El disparo más rápido Que a mi Y no lo entiendo Siendo español No debería ser así Madre mía Debería estar reventado Gracias por robármelo No, 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 no Me mata Yo conoce En francés Que se ponía El nick Franco Franco Amigo De los niños ¿En serio? Los mapas nuevos Todavía no se saben Pero están hablando De Un remaster De gasolinera Que hay uno aquí No lo veo Tío Está dando vueltas Todo el rato El que hay otro aquí El que me han respawneado Aquí Me cago en la leche No Ay, Dios mío Bueno, pues eso Van a hacer un remaster De gasolinera Y el otro Yo deduzco Que será Un mapa De Gears of War 4 Que ya conocemos Pero con algún Efecto meteorológico Porque está muy de mola Eso, no se les mola Yo digo que será eso Pero no lo sé Apuntando todo lo que me dijeron Gracias de nuevo Vamos chicos Hay que remontar esto No, no me disparas ¿Por qué no disparas? Joder Le estoy dando La mierda al gatillo No Pero el sauce este es más malo Tengo que pegarle a un padre Con un calcetín sucio Y no para de matarme Tío Saucer 86 de ping Yo qué coño sé Colega Y yo qué sé De verdad Yo no entiendo nada Este juego Este juego me va a matar Algún día Eh Quiero irme ¿Cómo? Dios, cómo chupa la mirra Tengo que irme, tío Un momento Necesito munición Hay munición aquí Ay, la munición ¿Dónde está? Levanto No, mierda Tendría que haber matado a alguien O haberlo intentado Por lo menos Eso sí que es una donación Donación Iru A ver Espérate que no puedo leerlo ahora No está duro ese señor No, no, no lo está Ahora cuando me maten Lo miro ¿Eso es un bot o no? Mi disparo desapareció Ya cobré Enhorabuena Iru Muchas gracias por esos cinco laureles Eh Ahora luego En acabar la partida Te pongo los Kira Points Y Y eso Y Y te pongo la ruletilla ¿Vale? No puede No puede ser Que ese disparo No lo haya matado No puede ser Me vuelvo loca ¿Entendéis? Loca Mierda tío Nos pillan el punto Están todos ahí No puedo meterme No ¿Por qué no dispara? Coño Sí que ha sonado Ah La frase no ha sonado Joder tío Está todo bugueado hoy Buah Me vienen todos Tío Tengo un problema Gordo No No me dispara No me dispara Cuando toca Tío Me cago en Yo tengo uno propio Eh En tu idioma ¿El qué? True calor True calor El que tengo yo ahora Y tengo el aire puesto Vamos tío Que nos remontan Me cago en la leche No puede ser No No tendría que haberme apoyado En esa pared ¿Qué pasa? Que aún no llegan A los 100 Yo no dan Luego me retan Pues no lo sé Hay más Hay que entrar Chicos Hay que entrar Vamos Venga No 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 Maldita sea Se ha quedado Estancada Sí Últimamente No han donado mucho La verdad Pero bueno Ya llega Ahora Al punto Chicos Al punto Que le den por culo A estos Vamos a defender El punto A muerte No A muerte Pues sí Efectivamente A muerte Para matarme Me dice mi madre Que hoy la jefa Está muy guapa Pues dile a tu madre Que muchas gracias Miguel Vamos que ganamos Aguantad ahí Aguantad No, 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 no Perdóname ¿Qué? Aguantad Por favor Aguantad No No eres Vamos Vamos Bacher Que tú puedes Maldita sea Y encima le baila Y encima le baila Tío Vamos chicos Aguantad 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 Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Venga, hombre Bueno, hemos ganado Toma por Mierda Hoy está bueno Gracias Chefe Gracias Maravilla De la ciencia Auditorio De la ciencia